Continúa el cronograma de pagos de la Asignación Universal por Hijo con la terminación 4. Mañana el número 5, el viernes estarán cobrando el número 6 y continúa el lunes con el número 7 y el martes con el número 8. Hoy, 4. Jubilados y pensionados nacionales cuyos haberes no superen los 1.392 pesos, hoy está cobrando la terminación 2, mañana la número 3, el viernes 4, continúa el lunes con la terminación 5 y el martes con la terminación 6. Bueno, muy bien, ahí están los datitos de servicio para todos nuestros televidentes.